Aplausos 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 ¡Hostia! ¡Páralo! ¡Eh! 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 ¡Liné! 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 ¡Bravo! ¡Ripón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene aquí! 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 Tranquil, no corres tan. Yo sé bien que los modelos tienen. Han sortit. ¡Me cago de p... ¡Arriba un maldito! ¡No me mata nada aquí! ¡No estoy pegado por aquí! ¡No te voy a chutar tu mamá! ¡Ya, peruquís! ¡Ya, pierdoquís! ¡Vamos, ¡hasta venga! ¡Vamos! ¡Vanda, vanda! ¡Vanda, vanda! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Catascarrito! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Tos portes, un bicho! Pero no ponerte el trajeje. Tengo cambiado a la final. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Dame, David, David! ¡No, no! ¡No me da, Arby! ¡Dale, pararon! ¡Ahí lo malo, palo meta! Este no es moreno, este es negro. En un cop de pollo, toma. Este no es de pollo, es de la zona del migo. Es chocolate negro. ¡Sí, hombre! ¡Tercera, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hanjuro, hanjuro! ¡Por eso! ¡Chica! ¡Ahí va! ¡A la otra banda de la plástica! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Sol! ¡No están dentro de mí ¡Dónde año a su! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!